El arte perdido de la educación Cuando decimos que hay un arte perdido de la educación, debemos comenzar a preguntarnos qué es arte y qué es educación. Probablemente que el arte no está ya perdido, pero que ha perdido lo que fue. Creación, innovación, belleza, universalidad, relación, conexión con la naturaleza, apertura, juego, sentimientos nobles. Y cuando a la educación, podríamos hoy llegar a un acuerdo sobre lo que es, a qué debía servir o quién debía servir. En este sentido, sí, se pierde el arte y se pierde la educación también. Pero, finalmente, esta situación no se debe a que el hombre se haya perdido a sí mismo o que no podía encontrarse a sí mismo. Entonces, ¿por qué el hombre está perdido? ¿Podría establecerse a sí mismo? Estamos en total confusión. ¿Por qué los aspectos financieros de la modernidad se oponen a los de la conciencia y de la sabiduría? La hipótesis es que recuperar el sentido de la dimensión artística, aplicado a una educación repensada, podría permitir salir de este atoriadero. Por ejemplo, una de las formas posibles y probablemente más accesibles para devolver las cosas a la dirección correcta es acercarse a la naturaleza, fomentar nuestra creatividad en todas sus formas, estar cada vez más consciente del vínculo que une a todas las cosas y a todas las personas. Por nuestra parte, consideramos que la cuestión de mostrar la belleza y la sorpresa en la educación son primordiales. Finalmente, una educación integral y holística parece ser el mejor camino a seguir para todo eso. Por lo tanto, proponemos dispositivos de aprendizaje integradores que incluyen una parte importante de autoreflexión, como la metacognición y trabajos compartidos en grupo, lo que llevó la pedagogía implicativa. Y el arte debe mantener todo el lugar que pueda ser suyo, con mi raza vivir bien juntos. Muchas gracias.